Mi opinión es que la canción es muy buena, me gusta, es rítmica, es muy muy buena pero ya en el fondo de todo, el mensaje y los niños qué espero que quede claro eso porque realmente tanto él como ella tienen una responsabilidad siendo padres separados, ser padres de calidad ojo con eso, ser padres de calidad mandar un mensaje de que tienen que ser padres de calidad dar un buen ejemplo, aunque sean en sus carreras profesionales dar un buen ejemplo, así que nada, esto es lo que quería decir espero que te haya gustado, había que pararse, ser valiente, decirlo así no sé, si tendré likes, si tendré dislikes, si te vas a suscribir, si no te vas a suscribir pero yo tenía que decirlo, esta es mi reacción ¡Qué lindas que son las rosas! ¡Pero ninguna como la que tengo! ¡Bébé! 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 Hola YouKnowers, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a tu canal ¿Reacciona YouKnow? Claro que sí, Shakira, Ozuna y monotonía es tendencia mundial número uno en el mundo entero el video que pone en el paredón a Gerard Piqué porque realmente va dirigido con muchas, muchos mensajes subliminales hacia Gerard Piqué y otros muy obvios también disfrutemos de ese inicio aquí en tu canal YouKnow antes de entrar a lo que quiero que veas que es la reacción de Piqué, por supuesto la reacción de Piqué con lo que hizo Shakira ayer a nivel mundial porque lo expuso totalmente y hay que ver verdad hay que ver si realmente 100% de toda la culpa es de Gerard Piqué aquí como lo dice Shakira en su tema o también será parte y parte eso lo decide también usted con sus comentarios aquí vamos a leerlos a todos vamos a escuchar un poquito del tremendo video de monotonía por parte de Shakira y Ozuna ya nos fuimos tú vas eso no me cabe duda Shakira está calentando y a mí me dijeron ya ya me dijeron que ok ya me dijeron que que él es la conciencia de ella él es la conciencia ahí sale llorando claro por supuesto la mujer sufre mucho porque la mujer se enamora y lo da todo sin lugar a dudas estoy totalmente de acuerdo con eso vamos a ver oye eso oye eso no fue culpa tuya ni mía monotonía dice que fue una frase hecha por Gerard Piqué hacia Shakira y él utiliza esas palabras para convertirlo en canción y darle duro darle duro a Piqué con esto porque con esto le dio duro a Piqué 13 millones de reproducciones número 1 en tendencias a nivel mundial seguimos nunca dije nada pero me dolía oye eso esto pasa ella ahora yo creo que ella no sé si ella la que dice esa parte o como contestar no como contestando si ella aclara que ella está contestando esa parte y vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver esto porque todo es en contra de Piqué en el video 100% lo exponen 100% también aquí quiero decir en mi opinión mientras me tomo una refrescante mi opinión aquí sobre todo esto es donde quedan los niños los niños son hijos de Gerard Piqué también entonces ya no es una relación normal es una familia que se fracciona que se divide entonces aquí esa es la parte donde tenemos que poner en contexto también la parte de él si tiene derecho a réplica ya que Piqué no canta solo juega fútbol y ahorita mismo es banca en el Barcelona vamos a ver porque hoy mientras grabo este video tenía que jugar contra el Villarreal después de haber perdido el clásico contra el Real Madrid y él no jugó casi si jugó y quedó expuesto también en una jugada realmente no es el Piqué de antes el Piqué ya ya más pensando en el retiro y ya pensando también Gerard Piqué pensando más que todo en sus empresas en sus negocios que siento obviamente que jamás ganará más dinero que Shakira porque Shakira es Shakira obviamente Shakira es multimillonaria también y vamos para allá el amor oye eso lo tuyo diciendo lo mismo siempre buscando protagonismo dándole duro a Piqué con esto dándole duro a Piqué te olvidaste de lo que fuimos un día y ahí con el mismo vestido con el mismo vestido que usó el Piqué en algún momento en donde se besaban y se le dan imágenes muy bonitas compartidas en Instagram y todo esto ella ella pone claro el ejemplo y le tira un bazucazo un Piqué cualquiera no se está para acá pero todos sabemos que es Piqué tirándole con la bazuca y rompiéndole el centro del corazón una locura boom que explosión no fue culpa tuya ni tampoco me de esta osuna que entra como la conciencia llegado check it out una bomba total la repite la repite pero lo mete bien bien oye eso tú sabías que esto pasaría todos sabíamos que esto pasaría el corazón me encanta el corazón como suena vámonos acá porque ya ya dicho todo esto poniendo ya todo en contexto queríamos entrar con eso con una canción que es un balón mundial una bachata respeto máximo a República Dominicana los creadores de la bachata sin lugar a dudas como se sentirán todos los dominicanos con esto en Dominicana en Dominicana será tendencia número uno por muchos meses por muchos meses será número uno en tendencia cuidado que por por un año entero la monotonía porque es un homenaje de Shakira que es colombiana con orígenes árabes Shakira Mebarak y originalmente originalmente siendo colombiana no le metió vallenato siendo colombiana no le metió porros no le metió cumbias y gaitas no le metió salsa no le metió estos ritmos tropicales que tiene como la champeta y muchas otras cosas más que tiene Colombia no le metió salsa choque no le metió reggaetón no le metió rancheras no le metió tampoco no sé tantas músicas que tiene Colombia que me encantan ella metió bachata bachata dominicana un abrazo también de República Dominicana y hay que tomar en cuenta también que es un homenaje porque Ozuna no canta bachata y lo hizo muy bien también ya había escuchado a Shakira con Prince Royce en bachatas y lo había hecho súper bien ella se monta en cualquier ritmo Shakira es única solo habrá una Shakira en el mundo Piqué da la cara inesperada reacción al lanzamiento de monotonía de Shakira en pleno día del lanzamiento del jugador español aparece en la casa de la cantante tras un largo tiempo de expectativas este miércoles fue el lanzamiento de monotonía la canción con la que Shakira regresó a la escena musical porque por ahí también dicen que Shakira siempre regresa fuerte cuando se deja con algún esposo con De La Rúa por ejemplo cuando cantó la canción no la recuerdas claro que sí tú la disfrutas y siempre necesita esos son los memes necesita de una canción eso es mentira necesita de una canción para que ella vuelva a pegar eso no es cierto don't you worry y todavía andaba con él estaba la ruptura en el ambiente pero todavía andaba con él o tal vez ya se sabía todo desde el primer momento desde el primer momento en que se supo la creación compartida con Osuna los fanáticos de La Barranquillera han relacionado su inspiración con la separación de Piquet es que es obvio obvio totalmente todo de hecho sobre Te Felicito otra canción que han vinculado con el defensor del Barcelona Banca por cierto Shakira se le invitó a decir en entrevistas con él solo puedo decir que ya sea consciente o inconscientemente todo lo que siento todo lo que pasó se refleja en la letra que escribo en los videos que hago cuando el guante calza calza o sea el zapatero a su zapato cuando te cae te cayó a la teja te cayó a la teja como dije antes mi música es ese canal ella canaliza sus sensaciones sus sentimientos a través de la música está bien fuerte ahora con esas dudas con esas dudas de fondo se conocen las primeras imágenes de Piqué en paralelo con el lanzamiento del hit Chance Change en Europress lo presenta así Gerard Piqué reacciona a los dardos que Shakira le lanza en su nueva canción monotonía como puedes ver en la imagen aquí se ve claramente que Shakira junto a Gerard Piqué está vestido a sí mismo en el video claro que aquí se ve un montaje obviamente porque la bazooka como se pueden ver se ve que es un montaje tremendo y a tremendo animatronic esto es épico esto es así esto es real esto está pasando es increíble aquí se utiliza obviamente ese mensaje el mismo pantalón el mismo abrigo el mismo el mismo abrigo para para Gerard Piqué junto a Shakira es obvio aquí se ve claramente según informó el medio de en cuestión el futbolista del Barcelona se apareció en la casa de Shakira en pleno día del lanzamiento musical conforme se ha podido saber Piqué iba a recoger a uno de sus hijos en medio de esa intención lo abordaron con preguntas por la letra de monotonía muy serio y permaneciendo dentro de su coche en la puerta del domicilio mientras no salía su hijo el futbolista ha ignorado la pregunta increíble sobre la reveladora letra de la nueva canción de su ex pero que le querían meter ahí esa pregunta había que hacerla también yo lo hubiera hecho eso pa tú sabes también la prensa también gana mucha popularidad con estas cosas es así esto es morbo hermano esto es morbo morbo a matar nueva canción hacia su ex ha ignorado totalmente esto reporta Europe Press que fue como reaccionó Piqué al impacto de la canción el video deja en evidencia el tenso momento obviamente no quiero no quiero poner el video fue un momento muy incómodo es por temas de derecho de autor respetemos eso pero si hay que tomar en cuenta aquí el contexto este es el contexto tenemos una mamá y un papá los niños en el medio esto si es importante que tengamos en cuenta esto si hay que tomarlo en cuenta veamos bueno ahí se me tocó un play no sé no tenía que tocarlo vamos a ver anunciaron su separación pues ya lo sabíamos Piqué Piqué da la cara ¿no? de forma inesperada y sobre todo lo que más llama la atención es que en todo momento durante el video esto fue lo que pasó señales de la culpabilidad de Gerard Piqué y aquí yo quiero nuevamente poner en contexto de que aquí hay una pareja expareja ya son separados creo que esto irremediablemente volverán y menos con temas como esto volverían no volverían no volverían de verdad no hay marcha para atrás no se puede meter un círculo en un triángulo pequeño no se puede no se puede ya no encaja no entra esto no va y bueno nada yo solo puedo decir en mi opinión y mi experiencia de vida que aquí lo que más sufren son los niños los niños están pequeños están empezando a vivir y obviamente ¿qué pensarán ellos? porque sinceramente también aman a su papá y él no es un mal padre lo ha demostrado muchas veces que no es un mal padre tal vez la relación tendría que quebrarse tendría que romper como pasa lamentablemente así fue todo es un proceso la duración duró lo que tenía que durar ojo con esto la relación duró lo que tenía que durar eso estaba así tenía que pasar y bueno la canción obviamente le repunta la carrera musical de Shakira es indudable que realmente sale afectada por la separación pero también hay que tomar en cuenta que a él también lo afecta también él sale afectado porque aquí sin satanizar a una de las dos partes pues no estoy no estoy de parte de ninguno de los dos en esta parte porque aquí lo que a mí me importa te lo digo yo que soy padre ojo con eso yo soy papá y sé que una separación y una ruptura siempre es principalmente lo que sufren son los niños te lo digo yo y también tú en algún momento si viviste esta experiencia lo lamento pero pero tenía que decir y yo tenía que decirlo como papá que soy obviamente nunca expongo a mis hijos en esto pero sí hay que decirlo hay que decirlo que las separaciones afectan duelen son dolorosas pero los que más sufren son los niños así que ojo con eso ojo al detalle porque eso sí que es importante y ya no es no es solamente ella y él sino que hay ellos ellos los pequeños y cuando ellos crezcan pues espero que espero que ellos también independientemente los niños no juzguen a sus padres eso para mí es imperdonable los hijos no tenemos derecho de juzgar a nuestros padres no de ninguna manera esa es mi opinión tú tendrás la tuya yo la respeto pero yo tenía que decirlo yo no digo humilde opinión porque siempre siempre yo defiendo la posición de que las opiniones no son humildes hay que tener valor para atreverse a dar tu opinión y mi opinión es que la canción es muy buena me gusta es rítmica es muy muy buena pero ya en el fondo de todo el mensaje y los niños que espero que espero que quede claro eso porque realmente tanto él como ella tienen una responsabilidad siendo padres separados ser padres de calidad ojo con eso ser padres de calidad mandar un mensaje de que tienen que ser padres de calidad dar un buen ejemplo aunque sean en sus carreras profesionales dar un buen ejemplo así que nada esto es lo que quería decir espero que te haya gustado había que pararse ser valiente decirlo así no sé si tendré likes si tendré dislikes si te vas a suscribir si no te vas a suscribir pero yo tenía que decirlo esta es mi reacción y espero que te haya gustado you know brah